Vamos, vamos, vamos 6 9 9 2 8 9 9 9 8 9 9 Venga, diez, cuatro, 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 cinco, cinco, seis, yeah. Dice, 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 dice. Dos ocho, dice. Dos, dice. Dice, 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 dice dice. Salva, salva, salva. Salva, salva. Sola, ramos, todos de atrás. Bien, hermano, mate ahí, bien. y eso, ahí está ahí, eso, ahora, ahí, bien más, lo que haga la vela de lado, si yo te metí a jugar bien y con el clima si podemos, cuidado aquí, mira ahí bien, vamos Tina bien, 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 bien bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien eso, eso, lo vamos a hacer muy dura, cuidado ahí, cuidado ahí base a base, base a base, esta la tienes en paralelo este cae hay que mirar más por estabilizar la base no por rodar como princesa bien gancho, gancho, ahí espacio, bien eso Tina, nice, nice, come on, come on use both beats, please, both beats ahora es late take one, one leg, Tina take one leg yes vamos ahí vamos a ir con los patos vamos a ir con los patos